Mercedes Acosta ¿Qué es la postura? ¿En qué momento nos brincamos de esa clase? ¿Por qué vamos por la vida todos jorobados? ¿O es más, pensamos que tenemos que sacar el pecho para que digamos que tenemos una buena postura? A ver, voz de la experta, cuéntanos. Muchas, muchas gracias. Y también esa parte, bueno, para mí es muy emocionante estar aquí y si podemos cooperar en algo. La verdad es que así como hemos visto nosotros en clase, en consulta, la verdad es que siempre compartirlo y siempre que la gente pueda cambiar ciertos detallitos va a ser que le sume. Para mí eso es lo más importante. Yo creo que nadie nos dio una clase de postura, pero además hay como mucho mito urbano que se ha ido heredando y eso se ha vuelto parte de nuestro normal. Como que estamos viviendo muy rápido, estamos, no digo que sea novedad, pero estamos viviendo muy rápido y nadie se sienta un segundo a pensar ¿y yo qué? O sea, hay muchas modas, hay hacer ciertos deportes, hacer ciertas dietas, o sea, como que hay muchas modas, pero nadie se sienta a pensar que lo que más hacemos en el día es o no movernos o movernos de forma incorrecta. ¡Qué fuerte! Ok. Para empezar, ajá, ¿cómo eliges un mueble? Pues porque está bonito, no tendría que ser así. Y porque cabe en el espacio, y porque justo soñé unas sillas que atrás fuera madera, delante fuera, pero nadie checa como, ok, si es una silla para comedor, quiero que mis invitados estén cómodos y quiero yo estar cómodo, porque si hago una comida, ¿cuánto tiempo vas a estar sentado ahí, no? ¿Quieres una sobremesa, todo? De hecho, hay todo un tema, mi esposo como arquitecto lo dice muchísimo, y me encanta porque, fíjense, es una cosa, híjole, que yo nunca había tomado, conciencia de esa parte. Tú vas a un lugar de comida rápida, y las sillas y las cosas no son cómodas. No, claro que no, porque quieren que te vayas, exactamente. Entonces, y si es un lugar donde quieren que consumas, y que otra copita, y que no sé qué, las sillas son muy cómodas, son sillas un poquito más pensadas, generalmente, no en todos los lugares, pero generalmente así es. Entonces, si tú pones una silla incómoda, si pones un sillón incómodo, estás corriendo a la gente. Claro. Ahora, si tú te pones esa silla incómoda, o le pones esa silla incómoda a tus empleados, se van a querer parar, mover, ir. Hay una cierta incomodidad que a lo mejor no puedes describir, pero es como llamarte. Entonces, esa parte es muy importante como, ahora vamos a tomar conciencia de qué es lo cómodo. Hay ciertas reglas en los muebles, la altura de las rodillas es tal, el respaldo tal, las mesas a tal altura, el escalón a tal altura. Todo eso está hecho de acuerdo a la mecánica, cosa que me parece muy bien. Pero, además de que cada cuerpo es un poquito diferente o un mucho diferente, siempre hay que pensar cuántas horas voy a estar en un lugar. O, ok, si voy a estar trabajando, te dediques a lo que te dediques, generalmente son muchas horas continuas. Y si empezamos por cuatro horas a alguien que trabaje muy poquito, a que acabemos en 16 horas a alguien que trabaja muchísimo, estás en una zona de trabajo que si no la pensaste es como ir al gimnasio 16 horas o cuatro horas a hacer un mal ejercicio. Ok, entonces, ya que nos espantaste, ya que nos hiciste darnos cuenta que a lo mejor ni la silla que tenemos en el comedor, ni la silla que tenemos en la oficina es a lo mejor tan ergonómica como para que podamos tener una calidad, ¿no? Y aunque te la vendan así. O sea, también. O sea, aunque te la vendan así. Ay, no, Mercedes, ya, necesito que vayas conmigo a comprar desde mi silla, pero hasta absolutamente todo. Eso deberíamos hacer, pero con la cámara. Un día vamos a hacerlo. Como medio incógnitas, porque no les gusta. Un Facebook Live con eso. Lo hacemos, lo hacemos. No, pero en serio sí. No, no, prometido, prometido, prometido vamos a ir incógnitos porque luego no les encanta, pero ya tengo mis truquitos. Para ver cómo elegir. Claro. Si ya ahorita tenemos un sillón o una silla o simplemente vamos por la vida. Exacto, cómo modificarlo. ¿Qué onda? ¿Cuál serían a lo mejor las posturas correctas para que no se nos friegue la espalda? Porque además me acuerdo de una frase que a mí me dijiste cuando fui a la primera cita contigo. Una cosa es que sea común, pero otra cosa es que sea normal. Totalmente. Es decir, ya tenemos tantos años teniendo esta postura y ya nos duele siempre el cuello o siempre nos duele la espalda baja, que es común. Y aparte le pregunto a mi mamá y a mi cuñado y a mi hija. Todo lo hemos tenido en la familia, hija. Es muy común, es normal. Entonces lo normalizamos cuando en realidad no lo es. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, lo primero es como vamos a entender rápido y prácticamente cómo funciona la columna para entender qué es lo que hay que respetar. Vale. A ver, el cuello tiene que tener una curvatura hacia adelante. Eso quiere decir que cada vez que bajo la cabeza, que además se debe de escuchar hasta más mi voz, estoy en una posición incorrecta. Entonces, no es volteando hacia arriba, es volteando hacia el frente. Ok. Irnos como a cada caso y generalizar, más bien generalizar todos los casos es muy complicado, pero quiero como hacer un genérico. Vale. En un caso normal, regular, sin problema mayor, el ver hacia el frente es lo correcto. Si no es cómodo, tenemos un tema que tratar. La espalda alta, entonces, cuello hacia adelante, que si lo veo de perfil, va a ser como una C hacia adelante. Ok. Si veo la espalda alta de perfil, vamos a verla hacia atrás. Ok. Que esto mucha gente me dice, tengo una joroba. Cuando la joroba es aquí, estás en un error. Cuando la joroba es acá, la podemos corregir. Ok. ¿Por qué digo un error? Porque la curvatura de abajo la quiero, la de arriba no. Vale. Entonces, cuello, espalda alta. Ajá. Espalda baja vuelve a ser hacia adelante. Ok. Eres como una S empezando al revés, como una Z curva, vamos a decir así. Ok. Y viene la espalda baja otra vez hacia adelante y el sacro hacia atrás. Ok. Esas son las curvaturas de perfil que hay que cuidar. Ok. Entonces, si yo me siento, te doy un tip, va acá, entranos. Solamente a mí, a nadie más. No, no, no. Aquí, el secreto es el secreto. No. Si se ve fea la postura, generalmente es mala postura. Ok, es un gran tip. Un gran tip. Oye, se ve rarísimo como estás parado. Estás parado raro. O sea, así como suena, así es. Y aparte, eso en imagen pública también es súper importante. Absolutamente. O sea, si a nivel estético se ve mal, deja tú lo que proyectes. Te estás jodiendo la espalda. Además, ojalá, ahorita te pueda ayudar todos los detalles, pero hasta depende de la postura que traigas, es lo que proyectas por el tipo de hormonas que segregas. Es toda una cosa de relación, postura, imagen, que amo. ¿Por qué? Porque sí hay tips para corregir, pero además hay tips para que, o sea, la gente no entienda por qué, pero te ves un poquito más llamativo y llamas un poco más la atención. Por eso son trucos químicos, ¿no? Pero que además benefician tu salud. Porque si no se ve bien, te estás afectando. Si se ve bien, generalmente es algo armónico, ¿no? La belleza va mucho con la salud, aunque no necesariamente es lo mismo, pero sí está relacionada. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre, toda la postura actual como de todo mundo, y yo te diría, observa, cuando vas a cualquier lado, vas a una comida, lo que sea, por favor observa que todo mundo está así, porque además aquí les cabe el teléfono, aquí les cabe el iPad, aquí les cabe la laptop. Entonces, todo mundo está entrenando todo el día a hacer esto, ¿no? Entonces, estos músculos están cortos y fuertes, y los músculos de la espalda están débiles y están muy laxos, entonces nadie les pide que trabaja, como para qué van a trabajar. Ok. Ahora, no quiere decir, y este fue una de las cosas que yo corregí, no quiere decir que vas a echar los hombros para atrás, ahorita voy para allá, quiere decir nada más cómo lo estamos afectando, ¿no? Celular, todas estas posturas, estamos escribiendo, todo es hacia el frente. Y la espalda baja se acaba cansando, ¿qué hacemos? No hay silla ergonómica, carísima, baratísima, lo que sea, no existe que te aguante una buena postura por más de una hora, porque no existe cuerpo que aguante buena postura más de una hora sin moverse, no existe y no va a existir, ¿no? El que te lo prometa, yo te diría lo más seguro es que no es cierto, ¿por qué? Porque el cuerpo no lo resiste y entonces el cuerpo empieza a tensarse. Si se fijan o si te fijas, cómo empiezas a trabajar y cómo acabas trabajando, generalmente cambia mucho la tensión en tu cuerpo y eso es porque tú no hiciste la prevención correcta. Entonces, ahí va, ¿qué necesito? En la espalda baja voy a necesitar como si sacara la panza un poco, pero eso quiere decir, o sea, rellenar el hueco de la espalda, o sea, tomemos en cuenta que me robé varios cojines para tener un respaldo y tú no tienes respaldo. La probabilidad de que tú te tensas más que yo es altísima. Claro. Además que tú estás más girada que yo, aunque estoy también un poco girada, no estoy tan girada, estoy girando la cara, pero no estoy girando, si yo hiciera esto, voy a tener mucha mayor tensión. Entonces, lo primero es entender posición neutral, o sea, cara viendo al frente, pecho afuera, hombros relajados y la espalda baja con respaldo. Voy a dar los tips. Entonces, lo primero es, lo que esté haciendo, si yo pongo pausa, levanto la cabeza y siento tensión en la parte de los hombros que mucha gente me dice que es normal, es el estrés, la, 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 eso quiere decir que está pasando mal la postura. Me vale. Qué fuerte, ok. Intenta cambiar tu postura y entonces vuelve a la chacar a la hora. Ok. O vete a media hora. Y entonces otra vez dices, a ver, pausa. No. Otra vez estaba en mala postura. Y si además estabas en una postura, por ejemplo, en donde los ojos se cansan, que la computadora hace que los ojos se cansen y se fatiguen. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de los ojos, se deshidratan. Entonces, ¿qué pasa? Tus ojos no solamente van a la, perdón, tu cuello no solamente va a modificar la posición de tus ojos para que vayan a la pantalla. Se van cansando y te vas volviendo una tortuga y acabas trabajando así. Entonces, hasta checarse los ojos, por el amor de Dios. O sea, es que es algo integral. Absolutamente siempre hay que checarlos. Pero aunque ya te los hayan checado y te digan que está todo bien, tus ojos se fatigan. Ok. Entonces, no importa que tengas la mejor visión del mundo, tus ojos se van a fatigar. Ok. Y esto creo que también lo voy a tener que decir en secreto, pero no le digas a los oftalmólogos lo que voy a decir, porque es un tema que tenemos. ¿Qué prefieres tener bien? Ojos o cuello. Las dos. Pero si tú no acercas el monitor conforme va pasando el tiempo, tus ojos van hacia allá. O sea, van a quedar a la misma distancia, pues. O sea, siempre. Punto a mi favor, punto a mi favor. Yo sé, lo cuido son los ojos en especial. Pero lo que necesito es ir acercando el monitor, porque si no, mis ojos se van a ir para allá. Entonces, tomar conciencia. El cuerpo se cansa, los ojos se fatigan. Si no lo ayudo, vamos a llegar a la mala postura, aunque hayas hecho al principio de la mañana un ritual de buena postura. Entonces, cuello viendo hacia el frente, subir el monitor. A veces me dicen, ¿sabes qué? Es que solamente me dan laptop en la oficina. Lo entiendo, ¿no? Voy a decir, ay, cambien todo la oficina. No, no, no. Vámonos a lo práctico. Vámonos a... No es lo caro, es lo práctico. Si tú compras un teclado, es mucho más fácil que conectes el teclado y puedas subirla al laptop fingiendo que es un monitor independiente, poniendo el teclado a una altura cómoda. No se sacrifica ni los brazos, porque se cansarían, ni la cara, porque se... Ni, perdón, ni el cuello, porque también se cansaría. Entonces, tengo el cuello a buena postura, los brazos a buena postura, estamos todos relajados, muy contentos. O sea, que los escritorios ahorita de pie son una súper opción. Siempre y cuando lo estés cambiando. Ok. O sea, que lo subes y lo bajes. Es que acuérdense, no hay nada así que... Claro, que te aguante la posición. La magia no existe. Ahora. A la de ellos. La magia no existe, lo que te venden como magia o como el hilo negro no existe. Puede tener cosas muy buenas, definitivamente. Me encantan, me encantan. Y sobre todo los que se paran y se sientan. Y yo les diré, y pónganse una alarmita sobre la pararse, sobre la sentarse, no me importa lo que estés haciendo. Ah, ahí sí estamos hablando que ese escritorio te va a beneficiar. Pero no quiere decir, como ya lo tengo, ya estoy, no. Ok. Porque ahora viene como pararte, como... O sea, todo y temas de zapatos y todo. Pero todo lo que sumes, le suma tu vida. Maravilloso. Ok. Entonces, ya tengo la parte del cuello. Ahora, la parte de la espalda alta, generalmente la gente piensa que sacando el pecho va a generar una buena postura. Si ustedes sacan el pecho, o sea, hacen los hombros para atrás, los codos rebasan tu espalda, lo que estás haciendo es esa curvatura natural de la espalda alta la estás enderezando. Y lo que hace, vuelvo a hacer el perfil. Ajá. Tu cuello va hacia adelante. Claro. Ay, se tensa horrible. Inmediatamente tu cuello hace esto. ¿Por qué? Porque mecánicamente, si estás hecha así, en el momento que haces esto, esto es esto. Claro. Ok. Entonces, ¿dónde sale la curvatura? Que ahí sí es la joroba. Acá. Ay, pero hasta duele. Ajá. Y aquí se aplana. Exacto. Entonces, ¿cómo enderezarte si no es así? Vas a sumir la panza. Que ahí, por ejemplo, tú sacaste el pecho y yo nada más dije sume la panza. Está bien, está bien, te lo voy a corregir. No, no, no. Sume la panza. No importa lo que hagas. Ay, perdón. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Yo te lo voy a corregir porque es común. Así como lo hiciste tú, lo hace cualquiera. Ok. Sume la panza. Ok. Ahora, saca el pecho. El instinto es como jarrar los hombros. Ya lo sé, igual te voy a dar un tiempo para corregirlo. Saca el pecho. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es muy fácil. Metes el abdomen, sacas el pecho, subes los hombros, los dejas caer. Ahí estamos. Maravilloso. Entonces, es una buena postura. ¿Cómo la vas a mantener? Si tú no le pones un respaldo, estés haciendo lo que estés haciendo, los músculos te van a hacer un respaldo. Como se va cansando, todas las estructuras que tienen que cargar te van a hacer una faja interna que dicen, ya te sostuve, ahora sí sigue. Entonces, es probable, por ejemplo, que tú, si haces varias pláticas así, se va a tensar tu espalda. Claro. A menos que te pongas un respaldo, porque entonces los músculos dicen, tengo quien me cargue, me relajo. Maravilloso. Entonces, tú lo vas modificando. Ahora, la espalda baja. La espalda baja es comodísimo. Claro. Y además, es que tengo para subir los pies y la cama y la... A ver, no me importa si es comodísimo. Estamos hablando de cosas reales y cosas que a lo mejor me den un poquito, a lo mejor me den un poquito, no me importa, porque de veras estoy evitando muchos problemas. Si yo me voy a sentar un rato en mala posición, no pasa nada, es como hacer trampito en la dieta, no vas a subir de peso. Si todos los días haces una mala postura, le estás restando a tu calidad de vida, a fuerza, a fuerza, a fuerza. ¿Por qué? Porque vas quitando esa curvatura y te apoyas en estructuras muy grandes, que es el sacro, que es el hueso que está entre las pompas, y la pelvis, que es los huesos que sientes enfrente hasta el pubis y el hueso de la pompa, ¿no? Entonces, es enorme. Ahí va la cadera. Entonces, si tú, además de estar mucho tiempo sentado, que eso genera que haya poco movimiento y que los músculos se debiliten, se desactiven y es otro tema, además no pones en mala postura, le estás diciendo, te pido un favor, ¿te puedes aprender la mala postura? Oye, no, ¿cómo que...? Apréndetela. Apréndetela, 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 fortalécela, fortalécela, fortalécela. Entonces, de pronto ves a gente así, que soy, endérzate. Ay, no, es que me incomoda muchísimo, ¿no? Uno, puede ser que no se esté enderezando correctamente, y dos, que no lo deje. Se lo sabe de memoria, le pediste, no te vayas a mover de esa mala postura por ningún motivo. Claro. Y tu cuerpo dice, ya entendí, no me muevo. Entonces, vamos sumando problemitas, que empiezas con un, pues no me incapacita, pero sabes que ya me cansé. No me incapacita, pues ya se me duerme más la piel izquierda que la derecha. Está medio raro, pero es cuando voy al baño. Entonces, empezamos como a justificar ciertas cosas, que si yo veo tu calidad de vida, digo, ah, pues menos dos puntos, menos dos puntos, menos, ah, no, pues ahora sí sacaste siete punto tres en tu calidad de vida. Te calmas, eres una perrucha, no seas así de duela con nosotros. Sí soy, pero es que también hay más dos, más dos, más dos. Ayúdanos a ese más dos, porque yo ahorita, si me pidieras hacer una autoevaluación, o sea, mana, estoy en menos diez. O sea, yo creo que yo y todo el mundo. Aparte, es que es esa parte de, no me duele, está bien. A ver, antes, todavía en algunos lugares, el significado de salud es la ausencia de enfermedad. Ah, pues mira qué simpático. O sea, no estás enfermo, no estás en el hospital, o sea, quiere decir que estás bien. No, no, no. Claro que no. Quiere decir, no está enfermo. Claro. O que sepamos, no está enfermo. No. Entonces, la verdadera salud es la adaptación al medio en el que vives. Y claro, y te vas a adaptar como Dios dio a entender. Y si tienes malos hábitos, ya te adaptaste de una manera. Exactamente. Y aquí es muy común, aquí hay muchos lugares, pero aquí te dicen, es que no sabes el estrés que vivo. Y yo digo, a ver, vamos a ser realistas. ¿Quién no vive con estrés en la Ciudad de México? Claro. Te dediques a lo que te dediques. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero en México, inmediatamente está justificado, no, es que tú me has estresado. Ah, ok, perfecto. El chiste de todo esto es, estás muy estresado o tu cuerpo se adapta al estrés en el que vives porque no vas a cambiar todo tu entorno o vas a empezar a generar deficiencia de salud. Bueno, ya. Dinos entonces, ¿cuál sería la recomendación, doctora Mercedes Acosta, para así su receta? Niños. En dos puntos así importantísimos de receta, porque a lo mejor no podemos hacer miles de ajustes, ¿qué podríamos hacer? Lo primero es que siempre vamos a cuidar las posturas básicas. Vamos a enfocarnos en lo que sí se puede hacer y si cambiamos cada cosa, por ejemplo, una de estas cosas a la semana, de verdad le vamos sumando. Si lo vamos haciendo una vez al mes, al final del año, de veras, o sea, si van haciendo algo diferente. Si algo molesta, hay que revisarlo. Esa es la parte genérica que no puedo quitar. Entonces, concluyemos que si hay dolor o si hay malestar o hay incomodidad. O de veras no lo puedo hacer. Hay que en serio acudir a un especialista. Exacto. Mercedes Acosta, quiero practicar. Y a sus órdenes, sobre todo, ver qué podemos sumar. Y si no nos toca, referir a quien le toque. Vamos a hacer que las posiciones, por ejemplo, el cuello, podemos hacer que el celular esté en una buena postura. ¿Cómo? O apoyando los brazos o poniendo algo abajo del brazo para que quede en esta posición. Estamos acostumbrados a esta parte, pero la tecnología no la hicieron para tu postura, la tecnología la hicieron por sus propios beneficios. Entonces, siempre poner el celular a una altura cómoda, usarlo lo que lo tengan que usar, pero en una buena altura. Ok. La computadora siempre monitor a la altura y teclado a la altura de los brazos, que las dos cosas queden cómodas. Y así como va pasando el día, ir acercando el monitor para que no se vaya para allá. Y yo les diría, pongan una marquita por horario en su escritorio, en donde, ah, 3 de la tarde, 8 de la mañana, va para atrás. Ok. Entonces, sí es importante esa movida. Ahora, pararse cada media hora, estirarse para favorecer cada una de las curvaturas, y es brazos al frente, como si te fueras a echar un clavado. Ok. Y vamos a dejar caer la cabeza hacia abajo, suavemente. Y luego, subes la cabeza y relaja los brazos. Ay, qué rica está esta. Eso yo te recomendaría, hazlo más de 10 veces al día. Te dura 3, 5 segunditos, lo que sientas, ah, qué rico ya se relajó. Evitar cada vez que te estiras hacia atrás y si te cachas hacerlo hacia adelante. Y cuando te sientes, bueno, ya explicamos cómo enderezarte, pero cuando te sientes, poner un respaldo en la espalda baja que suba un poquito la espalda alta. Con eso, e intentar no estar girado, sino en posición neutral, tenemos como los tips que puedes cambiar, que sí van a cambiar tu calidad de vida. Me encanta. Pues muchísimas gracias, sígala, quiroprácticas, y nos vemos a la próxima. Gracias.